Si entra un poquito más atrasado, lógicamente el aplauso aumenta en la medida que entra Nicolás Mazú. Bueno, ya está todo dispuesto entonces para que comience el peloteo de este partido. Tenemos una muy buena cantidad de gente que sigue llegando. Evidentemente la gente que está en los otros courts, no sepan que va a empezar Mazú, se van a venir para este. Y va a ir quedándose quizás un poco más vacío, entonces el court donde está jugando Luis Orna con Ricardo Melo del Brasil. Mauricio, ya se está viviendo el apoyo para Fernando González, no sé si ustedes pueden apreciar en el monitor el cartel que dice Grande Feña, gracias por darnos tantas alegrías, así como se está viviendo esta previa de la noche del plato fuerte que vamos a tener junto con este de Nicolás Mazú, a los dos chilenos más importantes del tenis nacional acá en el ATP de Viña del Mar. Exactamente. Este es un plato fuerte, interesante, porque Nicolás de ganar pasa a cuartos de finales. Es decir, ya viernes estaría él para seguir avanzando en este campeonato. Recordemos que Nicolás llegó a la final el año pasado, es un excelente campeonato. Perdió con el Chucho Casullo. Exacto. Y entonces sería muy positivo para Nicolás no enredarse en los cálculos aritméticos, sino que efectivamente ganar el partido contra Gorka, que bueno, ayer lo vimos, un jugador que busca el peloteo rápido para correr. Y probablemente tengamos entonces bastantes peloteos de fondo de cancha hoy, pero la regularidad de Nicolás también la conocemos todos. Es muy estable en su juego y por lo tanto no creo que Gorka pueda contar con errores no forzados del técnico. Mauricio, el sorteo lo ganó el español Gorka Fraile y decidió recibir, por lo que Nicolás Masú va a abrir los fuegos en este primer set. Y al lado donde están, porque él pidió ese lado por el sol. Estuvo mirando un buen rato el sol para ver por dónde venía, por dónde caía, y eso hizo que Nicolás eligiera el sector sur del CURT. Porque claro, el sol a esta hora pega desde el norte, va yendo a ponerse en el poniente y está en el nor-poniente. Ahí están entonces las descripciones de Fraile y Masú, recordemos que Fraile tiene 28 años, que le fue muy bien en el 2006 en la arcilla, ganó el Challenger de Génova, llegó a la final de Fironerópolis, Sassuolo y Kosice, y también en Cranji, en Eslovenia. Escaló hasta el puesto 135 del ranking y quiere ahora en la definición del grupo 3 confirmar el rendimiento que tuvo el año pasado. Mientras que Masú está 44 en el ranking mundial, hincha de Everton, este viñamarino quiere recuperar el juego que lo ubicó como top ten en el 2004, y por fin coronarse campeón en su ciudad, cosa que no ha podido conseguir hasta el día de hoy. Claro, es un motivador, lógicamente, para Nicolás lograr ese título. Claro que si los dos chilenos avanzan, se van a encontrar lamentablemente en semifinales, y ahí pasa uno de los dos nomás. Y Fernando necesita ganar ese partido para colocarse cuarto en el mundo. Lo necesita, o sea, el partido del sábado de Fernando González es que llega, es vital. Muy importante, importante para ambos. Y es importante para Nicolás Masú porque defiende los 120 puntos que el año pasado acumuló al ser finalista y perder junto al Chucho Acasuso. Correcto. Los que no vieron jugar a Gorka ayer, podemos decir que es un jugador, una muy buena derecha, un jugador que sabe utilizarla en los momentos en que ve que va a lograr un punto ganador, y ahí muestra un derechazo muy potente. Un revés a dos manos, yo diría que es un lado débil, y que muchas veces lo evita y envía un revés de una mano con un slice que también es débil. Por lo tanto, así como Paul Capdevil buscaba subir en la red en contra de su revés, yo creo que Nico, aunque no es un jugador que busca la red con la misma frecuencia que Paul Capdevil, Nicolás va a estar buscando el revés de Gorka también. Ojo con el viento, Jaime, el viento está soplando desde el sur. Más ventoso que otros días. Y que tiene una ventaja el viento sur, porque nos asegura que vamos a seguir teniendo un buen tiempo. Pero está bastante fuerte y estábamos viendo recién en el peloteo que Gorka trataba de levantarle la pelota a Masú para que boleara, y la pelota se frenaba con el viento. Escaló hasta el puesto 135 del ranking y quiere ahora, en la definición del grupo 3, confirmar el rendimiento que lo llevó el año pasado a los abiertos de Buenos Aires y Valencia, así como al Master Series de Madrid. Fuerte el aplauso para Gorka Fraile. La presentación de Pamela Lerroa para el español Gorka Fraile. ¿Qué estáis cumpliendo? No, viene impresionando la tía Sonia. Ahí lo pueden apreciar. Justo frente a ustedes viene bajando las escaleras para juntarse junto a su marido y su hijo Estefano, que está ubicado en el centro. Oye, está Hans Gildemeister también, muy bien ubicado. Sí, está junto a Estefano Masú y Horacio Mata, y junto al amigo de Nicolás Masú, el popular Waldo. ¿Se acuerdan de Juan Marcelo Ríos? Sí. Oye, ¿Pamela está con Son o no? Un minuto. Una década en el profesionalismo inicia esta temporada el segundo mejor ciclista de Chile, y actual número 42 del mundo. Acumula seis títulos en individuales, entre ellos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Incha de Leverton, este viña marino quiere recuperar el juego que lo ubicó como top ten en el año 2004, y por fin coronarse campeón en su ciudad, donde comenzó ganando a su compatriota Paul Capdeville en la apertura del grupo tres. Recibamos con un fuerte aplauso a Nicolás Masú. Ahí está entonces la presentación para el Nico, y el aplauso a la tribuna. Y el señor Adao Chagas, entonces, es el árbitro del partido. Ahora sí, Pancho. El partido será el resultado de lo mejor de tres sets, todos a Contaille. Cuando el sorteo Fraile, elegido recibir. Pamelita, buenas tardes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, felicitaciones por tu trabajo, pero más que nada, y no lo sabía, por eso cuando te saludé no te dije nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo que hace el tenis acá de Mega, te mandamos un cariñoso abrazo, te deseamos el más lindo de los cumpleaños, que lo pases muy bien, y que recibas el regalo que estás esperando. Muchas gracias Mauricio, besito para todos ahí, les voy a dar un abrazo. Ya, muchas felicidades. Chao. Pamela Leroy, entonces, que hoy día está de cumpleaños, cuando ya vemos que finaliza la práctica de Mazú, finaliza la práctica de Gorka Fraile, los jugadores se preparan para dar por iniciado este partido, Jaime. Así es, el último momento de tranquilidad, el último momento en que se trata de mentalizar, ir ya pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, inicio yo sirviendo, voy con todo, con el primer saque, voy tres cuartos, el que está devolviendo está diciendo, bueno, aquí devuelvo, meto la plota adentro, de todas maneras, no voy a buscar un golpe ganador, o a lo mejor voy a esperar y entrar con todo, devolviendo, buscando el golpe ya ofensivo con mi devolución. Son los momentos en que, bueno, se empieza ya a definir la actitud que va a tener el jugador en la cancha. Tiempo. Muy bien. Va a comenzar el partido, Nicolás se tomó todo el tiempo del mundo, Gorka Fraile ya está listo. Vino a buscar a las bolas para dar por iniciado al partido, recordemos que a él ayer se le cayeron, algunas mientras servía, terminó sirviendo con una sola. Y terminó perjudicándose. Sí, claro, hizo varias dobles faltas por culpa de esa desconcentración. Por lo menos cambió el color, al parecer es el mismo modelo de pantalón que usó ayer el español. Sí, es la misma marca que lo viste. Es el mismo pantalón. Servicio Masu. Sirve Nicolás Masu, nos eligió recibir Gorka Fraile. Exacto. Muy buen servicio. Primer ace de Nicolás Masu, 15 a 0. 15 a 0. Largo servicio. Largo servicio. Atacó muy bien Gorka Fraile al fondo de Nicolás Masu y logra igualar las cosas. Mañana a esta misma hora vamos a tener el partido de Igor Andreev, el segundo ciclista de Rusia en Copa Davis, frente a Diego Hartfield de Argentina, que hoy perdió frente a Rubén Ramírez Hidalgo de España por 6-4 y 6-1. Bueno, depende de Andreev, porque ya está eliminado Hartfield. El primero que tiene opción es Rubén Ramírez Hidalgo. Rubén y Andreev. 30 a 15. El primero que tiene opción es Rubén Ramírez. Nicolás Masu se le ve mucho más resuelto que en su primer partido, Jaime. Sí. No, no cabe duda que ha tenido un muy buen inicio. Ahí lo tentó, le tiró una plota muy fuerte, bien colocada y le dejó un espacio ahí, como para decirle a ver si le es capaz, póngela de revés paralelo. Y otra vez más. Fue con Masu. Impecable el juego de Nicolás Masu para iniciar el partido. Primer juego. Muy bien el inicio de Nicolás Masu, entonces ganó con comodidad su primer juego. Y veremos qué sucede de aquí en más. Ahora va a servir Fraile. Vamos a ver cómo lo hace Nicolás Masu, que en general, Jaime, tiene una excelente devolución. Excelente devolución. El Nico es uno de los buenos devolvedores del circuito. Claro que sí. Ha sido evidente eso a lo largo de su trayectoria, no solamente en singles, sino que también en dobles. Quieren sentarse rápidamente, gracias. Mucha gente está llegando. Adao Yagos está pidiendo que la gente se ubique rápidamente para... Estos eran los que estaban viendo Luis Olna. Así es. Perfecto. Era bueno en todo caso lo que había hecho el Nico. Sí. No era fácil. King Cesar. Gorka estuvo bien ahí. Como que intuyó ese slice cruzado abajo y ya estaba cerrando el ángulo. Lo movió bien, Gorka Fraile al Nico Masu. Parecía que tenía controlado el punto y sin embargo la cosa en algún minuto aflojó el Nico. No, lo que pasó fue que pensaba que lo tenía controlado realmente y fue cerrando su espacio en el revés. Pero Gorka logró meterle una pelota muy muy cerca al revés. Ahí Nico, que estaba muy corrido al lado izquierdo suyo, no pudo hacer mucho con la derecha. Y luego entonces dejó la cancha disponible para que Gorka enviara ese revés paralelo. Cuarenta. Buen servicio de Fraile, cuarenta a cero. Bueno, se metió el nico ahí, ¿eh? Sí, con todo con la derecha, ya desde la devolución del servicio. 40-15. El segundo servicio de Gorka es bueno, bastante profundo fue. A pesar de eso, Nicolás fue capaz de ser agresivo con su devolución. Que hay viento, hay viento. Que está ladito el viento, está ladito el viento. Sí. Hay que venir abrigado en la noche. Qué buena, hay otra más. Tiro cruzado, muy bueno, Ala. Otra devolución, como mencionabas tú, Mauricio. 40-30. 40-30. Fue con Fraile. Bien jugado por Fraile. Paré igual en el marcador. Fue igual. Estamos viendo muy buen tenis, Mauricio. Fíjate que no cuento ningún error no forzado hasta el momento. Hasta el momento ninguno. Los dos. Muy, muy buen tenis. Han ganado muy bien su servicio. Un extraordinario partido hasta el minuto. ¡Fue igual! ¡Fue igual! 7.15 que bien el Nico ahí muy bien, supo hacerle el cambio y hacer el contrapié sin tener que ubicar la plata tan tan cerca de la línea, fue lo repentino del cambio que deja a Gorka destabilizado más, otro más 4.15 4.15 bien jugado por Nicolás un aplauso inteligente envió ahí no iba muy rápida pero nuevamente iba buscando contrapié no iba muy rápida 40 a 30 ¿Cuántos torneos ATP se hacen en lugares así tan lindos como este? Aparte el de Monte Carlo Bueno, así con vista al mar o cercano al mar Tenemos el de Key Biscayne, que también está muy cercano Tenemos campeonatos en el sector de montaña como Gristad Que es un lugar espectacular También sería como jugarle un Pucón Tenemos también en Hilversum, en Holanda Una cosa similar a lo que es Gristad o Pucón Y bueno, hay otros cercanos al mar Pero no con las características de esto Como Barcelona, que es Puerto Como mucho Nueva York Pero con las características de un lugar de turismo El campeonato de Bahía Que viene luego Costa de Zahuipe El de Florianópolis Puede ser Florianópolis, sí Pero Challenger Aló, compadre Chuta, me quedé dormido ¿Qué? ¿Ya estoy acá ya? Porque sabemos que en verano tu día comienza de noche Ya comenzó la tarifa prepago After Hour Movistar Podrás hablar toda la noche a 0,1 pesos el segundo Y enviar los mensajes de texto que quieras Por solo 990 pesos mensuales Cámbiate ahora, llamando al 103 Porque tu día comienza de noche Tú nos inspiras Movistar Dos a uno Ganan entonces Nicolás Mazuca Jugador mantenido Con relativa comodidad a su servicio Y esto se sigue colmando de público, Jaime Tiempo Bueno, fantástico De eso se trata El campeonato Comienza a la una y media Y dura todo el día Incluso usted puede venir Irse a la casa A cambiar de ropa A brigarse para la noche Ir a tomar once Con la misma entrada Exactamente La entrada que uno compra Es para todo el día, ¿no? Efectivamente Ahí nos mostraban recién un cartel Apuntando hacia nosotros Que decía saludos Temuco La gente ya está empezando a prenderse, Jaime Así es No lo perdona No lo perdona La vida de Gorka Recordemos ayer Lo bien que remachó Curiosamente Es que le quedó un poquito alta Sí, pero este No sé por qué la dejó botar Y luego, bueno Quedó corto Y Nico muy muy bien 0-15 15 iguales 5-30 Aplausos 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 Ay, Nico La tenía ya 30 y 40 La estaba preparando Pienso que la preparó tanto La tenía tanto en mente Que al final Cuando la tenía para hacerla Se apresuró Aplausos 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 Qué bueno Espectacular Qué bonito partido Qué lindo punto además Se defendió con todo Fraile Pero no pudo frente a los palos Que le han publicado Ahí se nota la diferencia Claro Hay casi 100 puestos En el ranking Que parece ser Difícil llegar a una conclusión Por las diferencias Pero hay una diferencia En poder cambiar de velocidad Como lo hizo ahí De golpear con top A golpear netamente plano Y darle otra velocidad a la pelota Iguales Nuevamente Una situación parecida A la que vimos Dos puntos antes En que Mico Preparando Como anticipando Ya sabía Cómo iba a terminar el punto Y en el momento De llegarle la ocasión Se desconcentra En el primer servicio Perdón ¡Ventaja Fraile! ¡Ventaja Fraile! ¡Ventaja Fraile! ¡Ventaja Fraile! Uy, eso le va a doler al muchacho de España Iguales Vienen ustedes aquí como llega muy bien Después de una plota de Nico Que no es tan buena Y ahí tiene la posibilidad Hoy paralelo Y como que quiso Esperar que Nicolás tomara una decisión Nico no tomó ninguna Y quedó atrapado entonces en la duda Iguales Otro regalo Buena oportunidad Mauricio Excelente oportunidad Para quebrar el Nico No, se fue por poquito Iguales Lástima ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Buenas! Tres golpes muy buenos Y pensar que el menos bueno fue el que terminó siendo el ganador Porque la pelota Normalmente el jugador está buscando pegar profundo Y esa derecha no le salió tan profunda Y eso sorprendió a Gorka que estaba muy atrás defendiéndose Bueno, lo vimos defender desde muy muy atrás Más de tres metros fuera de la cancha Y a esa pelota no alcanzó a llegar Otro punto de quiebra Muy bueno, muy bueno Y luego en el quiebra entonces el Nico se pone tres a uno arriba Pero muy buena esa derecha Muy rápida Muy plana Con plena seguridad de que Si la tomaba así Si la ejecutaba así de rápido Con la pelota arriba Imposible que Gorka llegara a ella Mauricio, tú hablabas de los palos Que está metiendo Nicolás Mazul Y la velocidad que está alcanzando La bola de Nicolás Mazul Cada vez que la toma con su drive Está siendo muy fuerte, muy rápida Ya lo había anticipado Gabriel Marco Que ayer trabajó cerca de dos horas y media En una cancha lateral a esta misma hora Para adelantar este partido ante el español Por favor, señores Mucha gente que está llegando Mucha gente Tomar asientos rápidamente Rápidamente, señor Fala Uy, como lo regaló el Nico Esta vez fue Gorka que se quedó neutro atrás Esperó, esperó Y era difícil darle potencia a esa pelota Que venía con cero velocidad en contra Es que había que cruzarla quizás Claro, eso es lo que uno piensa Pero mira, cuando tú tenés mucho tiempo Para pensar en la pelota en el tenis Se produce la ley de Murphy ¿Tú sabes cuál es la ley de Murphy? Una de las leyes de Murphy Que el hombre enfrentado tomó una decisión Siempre elige la buena opción Entonces cuando tú tenés que pensar mucho En la jugada Ahí es donde de repente Los jugadores dudan Y no logran finiquitar bien Sí, aunque aquí no hubo duda Aquí hubo una decisión Que fue bien interpretada por el otro Aquí Nico iba para allá Y fue para allá Solo que el otro ¿No crees que nunca pensó en cruzarla? O sea, realmente la tiró cruzada La tiró de derecha contra derecha La hubiera tirado paralela Ah, paralela, al otro lado ¿Tiene paralela? Claro, él buscó el contrapié Y fue por el contrapié Pero Gorka no le dio la oportunidad De que fuera contrapié Bien, Nico Es decir, cuando un jugador Anticipa apropiadamente Y te calza No hay nada que hacer Y calzaste De decirle Bien jugado Nada más Felicitarlo Felicitarlo Y bueno El problema está cuando No solamente te calzan Sino que además Tú cometes el error Ahí ya eso es fatal Porque ahí es una mala señal 30 y cuáles Vamos Nico, vamos Que este juego hay que asegurarlo Para ratificar el quiebre de servicio Llegan y llegan helicópteros De la armada por acá Uy, dos le faltan 30 y cuáles Tiene punto de quiebre Gorka Fraile En el peor momento Se produce esta doble falta Jaime Sí Pero ya Nico Lo va a solucionar Con un buen saque No, no Fue un excelente saque Qué pena No me digas que ahora Tienes que repetirlo Porque eso sería fatal Porque el saque fue muy bueno No creo que estábamos viendo La marca indicada Doble falta Así fue Y quedan 3-2 Al servicio Fraile Se quebraron mutuamente Entonces en este En este cambio de juego Claro Y curiosamente Lo que mejor estaban haciendo Era manteniendo su servicio En forma impecable Pedro Con Powerade Súperate a ti mismo 10 a 0 Powerade La hidratación y energía Que tu cuerpo necesita Prueba sus tres sabores Y su versión light Powerade es poder 3 a 2 Entonces está ganando Nicolás Mazú A Gorka Fraile Va a servir el catalán Había estado En una situación Inmejorable El Nico Había quebrado El servicio del español Y después Comete una doble falta Que le cuesta Su servicio Y esto Queda exactamente igual Como está No Claro No hay que Amargarse demasiado Todavía queda mucho Por recorrer Nicolás 26 minutos de partido Ha sido un primer set Exigido Estamos recién en la mitad Así que Sume usted La mitad del primer set Claro Claro Puede durar dos horas Tranquilamente este partido Y más también Y puede Dar las características De juego De ambos tenistas Nicolás es un jugador Que Siempre toma su tiempo Impresionante La cantidad de gente Solo las 3.000 personas Exacto Lo sorprende Le cambió El segundo servicio Exacto Lo pilló Lo pilló O no Ahora no empezamos Quince iguales Quince iguales No Uy un poquito ancha No fue larga Esto se vio Y además con el viento Se retó Sí ¿Por qué estoy tan caído? ¿Por qué estoy tan caído? Aprovecha de conocer Si me volvió el martes Gracias ¿Qué pasa, Nico? 40-15 ¿Qué pasa, Nico? Tú eres un gran devolvedor Enredado En tres pelotas Que no ha conectado bien Bien Bien, Nico Así nos gusta el Nico Y así estuvo Hasta hace poco 40-30 ¿Empezó así? Sí, muy bien Muy bien Buscando Se juro que yo con el inicio Pensé que iba a ser de trámite corto El resto ¿Qué le fue? A Fraile Que van iguales Iguales Yo le fue de nuevo Gracias Tres que han conseguido De un 40-15 Ahora pasa a tener punto de quiebre Fraile Claro, una buena jugada de Nicolás Fue suficiente para desorientar a Fraile Que le ha dado Dos regalitos consecutivos Vamos Iguales Y le echa la culpa al viento Está notoriamente atrapado con el viento Porque Se ha lanzado la brota al aire Para servir ya varias veces Y no ha servido Que juego más extraño Raro, ¿no? Muy extraño No sé que está buscando a Nicolás Con la devolución O sea Está viendo que Fraile Está enviando las brotas para afuera Y él anda buscando las líneas Pero yo vi en el sorteo Cuando yo dije Que era un raro sistema Este del round robin Sí Pero Grau me corrigió Y me dijo Es distinto Este juego no es raro Es distinto Exacto ¡Gracias! 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 Y más Bueno, podrían jugarlo el cacho Ninguno de los dos lo quiere ganar Este juego, solamente este juego Ya ha durado 6 minutos De tener 3 juegos impecables Sin ningún error no forzado Ahora estamos con puro error no forzado Todo el juego prácticamente han sido errores Ah, vamos Otra opción más para Nicolás Que logra igualar nuevamente el juego Claro, eso me da un indicio a mí De que estamos en una situación Psicológica aquí Más que tenística Yo pienso que se está aquí jugando Prácticamente la decisión del set No, no, no Frente a Fraile, le pegó el pésimo Fraile y le pegó peor Masuf. Claro, le pegó tan mal pero le resultó muy buena porque la pelota dio bote muy cerca la línea de fondo y Nico se desorientó. ¡Mierda Nico! Se han jugado 16 puntos en este juego y 8 iguales. Hay algunos campeonatos que utilizan el sistema del punto de oro, jugamos iguales y el que viene al punto siguiente. ¿Eso es el nombre? No en este momento, el año pasado se comenzó con el punto de oro pero los jugadores protestaron y se eliminó. Se mantiene el tiebreak largo como tercer set pero el sistema de puntaje lo corrigió. ¡Montaja, Mácio! ¡Ale, 4 de la delante! ¡Bravo! ¡Bracias! Gracias. Coerción, primer servicio. Aceptó, Línea, la persona, la próxima. Ahí está, jugando con el viento. Listo. Perfecto. Finalmente, logra quebrar el Nico. Mazú gana 4-2. Ahora hay que confirmarlo, porque la historia dice que tras el quiebre, viene otro quiebre, en este partido al menos. Así ha sido. Esperemos que rompa la historia entonces, Nicolás. Sobre 3.000 personas en el CURS Central, tenemos un excedente público. Y este es un anticipo de lo que eso va a hacer esta noche, que va a ser un nervidero seguramente. Sí. El CURS Central de acá, de Las Salinas, para este Movistar Open. Y ya que anticipas el duelo de esta noche, Fernando González, él en este momento se encuentra... Por favor, señores, rápidamente. Toma la acción. Viendo una cita, tuvimos conversación con su preparador físico, Carlos Burgos, y no va a practicar hasta cerca de las 7 y media, 8, que va a ser el preparativo antes del duelo que enfrenta hoy a partir de las 22 con 15. Perfecto. Capaz que esté viendo Fernando González el partido, así que si lo está haciendo le mandamos un cariño de salud y que se prepare para lo que va a ser la recepción del público esta noche, Jaime. Que me imagino va a ser apoteósica y creo que hay un homenaje preparado también, ¿no? Todo eso. Y, bueno, pero principalmente que descanse tranquilo, ¿no? Porque lo que nos interesa es que vaya ganando y buscando ascender en el ranking, como tú bien lo tienes calculado, Mauricio. Sí, y en la final es cuarto. Cuarto en el mundo. Vamos, Nico. 30 a 0. A confirmar entonces el quiebre, Nicolás Mazú. Muy bien, Nicolás. Excelente punto de Nico en la línea, Jaime, 40 a 0. Qué mejor, lo vimos desde aquí arriba tan clarito. Ay, hubiera sido lindo con un ace. El broche de oro, habría sido el juego. Y lo que sigue, confirma el quiebre entonces, 5 a 2. Cambio de brazos, por favor. Mazúcanas 5 a 2. Gracias. ¡Volví! 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 ¡Tía! ¡Tanto tiempo! ¡Tía! ¡Vece tanto el mero! ¡Tío Camarón! ¡Volví! ¡Hasta el sol, volví! Volviste Volvió el verano, como siempre en todo Chile Lo estamos esperando COPEC, primera en servicio 5 a 2 entonces arriba el Nico Sobre Gorka Fraile Y comienza entonces a De alguna manera definirse este primer set Esperemos Jaime Sí, yo creo que sí Yo creo que ya se ha marcado una diferencia Ese juego larguísimo Que tuvimos anteriormente El séptimo juego En que hubo Mucha inseguridad por ambos lados Finalmente Nicolás logró superar Su falta de confianza en ese momento Y luego lo siguió con un muy buen Servicio y combinación de derechas Así que yo creo que Nicolás Ahora está en un nivel alto De confianza Por lo tanto puede que este juego Lo lleve adelante Fraile Ya que sirve él Pero Luego vendrá Nicolás para servir Y Tengo confianza en que Lo hará bien Un buen primer servicio Fraile para quedar 15 a 0 ¿Quién sea iguales? Bueno Otro orden barcelonés Del catalán No es malo quebrar acá Para partir el segundo set sirviendo No Lo que es ideal No tener que Trabajar tanto Otro buen saque Fraile Y ahí está Lo que nos pensaba En la ocasión anterior Él pensó que se iba a mover Y pasó Se quedó parado Exacto 15 a 30 Y justo le llegó a la donde estaba Y lo bueno también Muchas veces que ocurre eso Que el jugador Tiene la brota en la mano Y se sorprende Pero aquí no hubo sorpresas No es que Como que Es posible que me la vuelvan a tirar a la mano Así que voy a estar atento Si es que me la tiran de vuelta a la mano 15 a 40 Doble falta Doble punto de quiebre Se complica la opción de Fraile Y se empieza a confirmar El triunfo del Nico 30 a 40 Saca el primero Se saca el segundo Pero se lo regalan Y cuesta Si Esa es la ilusión ¡Qué derechazo! Y otro más Excelente ¡Qué derechazo! Habla Fernando González Otro punto de quiebre El tercero Para Nicolás Mazú Tuvo suerte Nico Ahí se estaba moviendo Para el lado equivocado ¿Y cuál es? Era bonito Era, sí Estaba Era ganador ese tiro Sí ¡Ventaja Fraile! Nico 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 Muy bien ¡Qué combinación! Esta vez de revés Excelente devolución que empuja hacia atrás a Fraile lo deja muy muy fuera de la cancha y luego ese revés paralelo precioso sin darle tiempo de recuperarse a Monge presenta a Fraile Juego para entonces Fraile que logra mantener su servicio gana más un 5-3 y ahora vendrá a servir para el set el Nico da la impresión de que Nicolás estuviera practicando practicando jugadas buscando golpes lo que claro no está mal si todo al final resulta bien pero yo considero que cuando hay que ganar mejor juguemos a ganarla no es que le haya quitado potencia o intensidad sino que al contrario buscó mucho más de lo que necesitaba buen primer saque el cuarto según mi cálculo que como tú sabes la pan mía es no la tuya no falla no falla infalible con tu software ¿qué es lo que cantó? la cantó ancha cayó ni siquiera cerca de la línea no está como 7 centímetros dentro de la cancha y es el mismo juez de línea del servicio interior esa es la línea que que Nicolás cuestionó en ese momento iba a tener que repetirlo porque el linesman cantó primero el servicio lo resume todo ahí está el servicio mira pum 7 centímetros adentro 5 centímetros adentro 5 centímetros adentro 15 iguales se le fue nomás esa sí que estuvo ancha ¿qué cara tiene el linesman, Pancho? muy concentrado para no cometer el error ahora se agacha para esperar el servicio de Nicolás Mazur ahora está en la línea del centro mismo la 30 esta vez no puede decir nada ¿se quedó callado o no? no sé por serio con sus brazos apuntando la arcilla dio su aprobación con la palma hacia abajo y si hubiera tocado un poquito afuera también le habrá cantado nada está viendo claro está viendo bueno ¡no! 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 muy buena evolución de Frider 30 iguales ¡apáplese! 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 Estos peleteros de dónde son Jaime? De aquí. De acá a la salida? Sí. Y los adiestran para este tipo de torneo? Sí, bueno ya muchos ya se han repetido el campeonato varios años. Y Pato Inche, que es el profesor de tenis de aquí del Club Nacional de Campo de la Salida, está muy preocupado de eso y efectivamente hace un muy buen trabajo. Y ahí está sentado al borde de la cancha. Todo esto es para distendernos por lo nervioso que nos pone Nicolás Mazú, que está con punto de quiebre. Le cambia el tablero de servicio a la derecha. Le da el resultado. Qué bien está sirviendo Nicolás. Le da, le da, le da. ¡Fort! 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 La guerra psicológica se quedó esperando y nuevamente Gorka no se inmuta. Sabe que es mejor darle cero opción, sino que tiene que decidir entre uno y otro golpe. Y Nicolás al final queda cometiendo un error garrafal en el set point. Súper feliz por este golpe. ¡Fort! Tenemos que el servicio nuevamente lo salve de ponerse en tierra de los pantanos. ¡Fort! 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 Y lo que señalaba Jaime es muy cierto Al menos por la reacción que tuvo Nicolás Mazuna en este momento Gritó salte, salte Como saliéndose de este problema psicológico en el que está metido Un primer set con pocos juegos pero con mucho tiempo Ya llevamos 52 minutos Ahí sí Nicolás, ya, matan Segunda ocasión similar en que descuido, concentración Mira, pero mira todo el tiempo al mundo No, el globo dio un bote alto pero está en la mitad de la cancha O sea, no se falle nunca Además que Nicolás tiene muy buen remache Una de las cosas muy buenas que tiene él es remache Pero con un poco de displicencia en el momento de finiquitar Ahí tenemos la muestra Un globo mil veces más difícil lo maneja bien con intensidad ¿Y cuál es? Y es que la psicología en el TN es espectacular Fraile Le tira el globito para probarlo Imagínate que lo hubiera fallado Ya Lo pone en una situación psicológica Muy, muy negativa Afortunadamente Nico Remachó bien Se enredó subiendo pero bueno Nicolás es un tipo con un físico muy bueno Realmente un atleta Un atleta Tiene flexibilidad, tiene fuerza, potencia Ahí estaba enredado, se enredó en la cancha Pero igual pudo controlarse y mantener Hace una buena volea Y ese pelotazo le llegó de lleno a nuestro camarógrafo Martín Atala Eso de Ardolido, pobre pelota Cierra entonces el primer set en 54 minutos Nicolás Masú 6 a 3 sobre Gorka Fraile Gaudo es uno de los jugadores que viene con caché, ¿no? Que viene con garantía ¿Con garantía? Sí, exacto ¿Qué pasa cuando se retira la de Werven? No, ahí Realmente se debe cumplir con la garantía Porque él hizo el esfuerzo, jugó un partido Tiene un tema de elección Álvaro negociará ¿Aló? ¿Papadre? Chuta, me quedo dormido ¿Qué? ¿Ya estoy acá ya? Porque sabemos que en verano tu día comienza de noche Ya comenzó la tarifa prepago After Hour Movistar Podrás hablar toda la noche a 0,1 pesos el segundo Y enviar los mensajes de texto que quieras Por solo 990 pesos mensuales Cámbiate ahora, llamando al 103 Porque tu día comienza de noche Tú nos inspiras Movistar 6 a 3 ha ganado entonces el Nico Masu El primer set El marcador Que aparece fácil No refleja Lo enredado que estuvo Porque, ¿sabes qué? Estuvo enredado Esa es la definición que a mí se me ocurre No sé, ¿qué piensas tú? No, enredado estuvo cualquier cantidad Si tuvimos ahí un séptimo juego En el que Nadie parecía que nadie quería ganar ese juego Una cantidad de errores no forzados enorme Y luego Se vuelve a reproducir esa escena Prácticamente los dos últimos juegos En que Tenemos iguales Ventajas Puntos de quiebre Iguales nuevamente Algunos puntos muy buenos para Obtener la ventaja O para recuperarse En el caso de Fraile Y errores Pero Garrafales Como el parque hizo Nicolás En los puntos que tenía Es precisamente set point Y bueno Afortunadamente El buen nivel Y la capacidad de Nicolás De Bueno De sustraerse De De toda esta Esta cosa alrededor del tenis Que es la mente Por otro lado Fraile que ha estado también Yo diría que también Atrapado con el tema del viento Que Aunque no ha hecho Dele falta Excepto una sola No ha servido Un buen porcentaje Primero saques Y eso le da Bueno Yo creo que un respiro A A Nicolás Que Se llevó adelante Efectivamente En forma meritoria El primer set 6-3 Pero Como decía en un momento Daba la sensación De que Nicolás Estaba buscando Entrenar Una variedad de tiros Una variedad de golpes Y Bueno Está bien Cuando uno se siente bien Es válido hacerlo Sabiendo que corre el riesgo De que en cualquier momento El otro jugador Podría aprovechar De esa situación Y levantar Y revertir el marcador Afortunadamente Fraile no No lo pudo hacer Jaime Sí Dos cosas La primera es que Nicolás Mazú pidió el trainer Porque tiene una dolencia En donde termina El glúteo izquierdo La parte posterior De su muslo izquierdo Que se lo tomó Cuando recién comenzó El set En el primer servicio Se lo tomó Ahora así Piola asiste el tren Y estamos Con la tía Sonia Que ha sufrido Bastante con esto Porque ha estado complicado Pero por lo menos Ya se sumó El 50% De la tarea De tomar el primer set Buenas tardes Buenas tardes Sí la verdad Que con mucho nervio Porque lo veo Que está tenso Está No se siente la pelota No está Le da rabia El mismo no poder jugar Porque Si bien No está pasando Un buen momento Pero Tendrá que llegar Si Él tiene que Relajarse más Pero es fácil decirlo Pero estar ahí Después de Cuesta Cuesta Lo bueno sí Que ha recibido el apoyo En un momento determinado Cuando Perdió ese Ese Smash Muy cerca De la red Por lo menos La gente lo está ayudando Lo está apoyando Lo está tratando De sacar adelante Sí porque la verdad Que el otro día Llegó a dar pena Y yo creo que Nicolás también Lo percibió eso El estadio Estaba Prácticamente Muy poca gente Eran dos chilenos Que jugaban Así No hay motivación Alguna Perdónen que se lo diga Pero también ¿Dónde están los viñamarinos? Porque en realidad Los viñamarinos no están Este público santiaguino Pero vengan a apoyarlo Sobre todo en estos momentos Cuando Nicolás necesita Nicolás ha dado Harta alegría al país No se olviden de él Ahora Tiene una copa Deivi Hay que apoyarlo Y no destruirlo Que no está jugando Su mejor nivel Bueno Así es esta cosa A veces juegan bien A veces juegan mal Ahora necesita Apoyo Y el otro día No había Era vergonzoso ¿Qué es lo que Que es lo que más Le molesta a Sonia? Espera un momentito Mauricio Le vamos a colocar El sonro a la tía Que quiere Ya Ahí Espera un momentito Ahí Ven Ahora ya Te está escuchando Mauricio Sonia Buenas tardes Buenas tardes A ver ¿Qué es lo que más Te molesta? ¿Sientes que hay Una falta de apoyo Por parte del público? ¿Crees que hay Alguna cosa Con la prensa? ¿Qué es lo que más Te tiene complicada? No Hoy siento que hay apoyo Pero el otro día Llega Hoy día hay más apoyo Pero el otro día Yo creo que hasta Los mismos periodistas Se dieron cuenta Yo creo No sé ¿Dónde está la gente De Viña? ¿Dónde está? Si no lo está pasando Bien Nicolás ahora Bueno pero ha dado Mucha alegría Nicolás siempre ha jugado Más por Chile Ya lo van a ver Después en Copa Davis Si Dios quiere Si le va bien acá Con esa misma garra Que él siempre ha sacado Nicolás no es de jugar Así apagado El otro día Yo creo que lo hizo Frente a Paul Porque estaba frente a Paul Yo también me comporté Y todo el asunto Porque está Frente a un chileno Una lata que se habían encontrado Sí Pero ahora Nicolás Ese apagado Ese Nicolás así No es Él la está pasando mal ¿Y por qué Sonia? ¿Qué es lo que le pasa? Bueno si yo supiera Como para hacerlo Créemelo Que haría todo Lo imposible Porque como mamá Como hermano Como familia Como todo No da pena verlo Que no disfruta esto ¿Y eso hace cuánto tiempo Que está pasando Sonia? Bueno Tú comprenderás Que desde que Él partió muy bien En Oakland En Oakland Le gana Ferrero Jugando bien Hace su tos Su pretemporada En Buenos Aires Trabajó como corresponde Llegó después de Australia Que pierde Primera ronda Con el que venía A ganar Sidney Era el momento No sabe ni lo que le pasó a él Tiene que venir bajoneado Y él se enoja con él Y hay que entenderlo Y respetarlo A nadie le gusta pasar estos momentos así Si él tiene tenis para estar arriba El día del partido Con Paul Capdevil ¿Sentiste que el público De alguna manera No sé Estaba como Como muy dividido O lo sentiste ¿Cómo lo sentiste? No sentí los Viña Marino No lo sentiste No lo sentiste Este torneo nunca ha sido De los Viña Marino El Viña Marino Como que no viene Están de vacaciones Este público Es más bien del santiaguino Sonia Un millón de gracias Por ser tan sincera Muchas gracias Ahí estaba la palabra entonces Gracias Ahora sí Volvió Después de que lo atendió el trainer Que le pasó ¿Por qué le pidió el trainer Jaime? Bueno Por lo visto Tiene una molestia En el muslo En la parte interior del muslo Y Realmente no Yo lo he visto a Nico En el vestuario Estos días Y Ha estado bien 15 iguales Ha estado entrenando bien Yo creo que Bueno Pues Muchas veces el tenista Tiene una sensación De De un posible Estirón Una contractura Pero Es bueno tener la posibilidad De tener un médico Que te ayude Estuvo un poquito de suerte Ahí Nicolás Al Botar la pelota En la línea Se desliza Claro Volvemos a repetir Se le cayó de nuevo la pelota Igual que la otra Esta vez Él sí se dio cuenta Y paró Sabe que tiene un problema Con el diseño De la vestimenta Se vuelve a pasar Se vuelve a pasar Te castigo con un punto ¿Cómo se llama el trainer Jaime? El que lo atendió Sí Clay Y el apellido de Clay Ok Él es Muy simpático Sí, muy simpático Bien Nicolás Doble punto de quiebre Se aplaura el mismo Y la mamá lo viva De lejos le hace gesto A lo mejor Lo estaba Escuchó la conversación Se le fue 30 o 40 Mauricio Y un detalle El español volvió Al sistema que le conocimos Al partido de ayer De una bola De una bola Claro Porque si no le cuesta un punto Ahora va a perder Muchos años atrás Cuando no existía Ningún código de conducta Ese tipo de cosas Era Era una maña buena Un tipo como nos pasa Era una trampita Claro Bien Nico Fue lo más Y cierra entonces El primer juego Con un quiebre Lo que es muy bueno Y muy motivante De cara a lo que viene En este segundo Primero juego Segundo set Ideal forma de iniciar Además que Lo hizo jugando bien Lo hizo con buenos tiros Atento Hizo buenas devoluciones Agresivo Y motivándose Yo pienso que El partido de Nicolás De la otra noche Mostró un Nicolás Muy bueno Al final del partido Ha mostrado algunas Estas cosas Hoy Así que yo Yo estoy Más optimista Que son Yo pienso que Nico También es un buen campeonato Acá Va a ir avanzando En su ranking Tiene tenis Tiene las ganas De hacerlo Así que yo Yo estoy optimista Yo pienso que Nicolás Es un excelente tenista Y nos va a dar Muchas alegrías Se da ánimo el mismo 30 a 0 30 a 0 Insisto que es un muy buen inicio De segundo set del Nico 40 a 0 ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien el Nico Masu En cero Brillante Para dejar las cosas 2 a 0 Masu gana 2 a 0 15 a 0 ¿Qué me quiso hacer ahí? Bueno Buscando la derecha La pelota se le vino al cuerpo Buscó la derecha No alcanzó A sacar los brazos Lo seguintemente rápido Para Para conectar bien la pelota 30 a 0 ¡Vamos! 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 30 a 15 54 minutos durante el primer set llevamos una hora ocho de partida llevamos cuatro minutos desde el segundo set y casi tres juegos 40 a 15 que garrotazo se le va por 40 centímetros volví volví tía tanto tiempo tía lecce tanto el nero tío camarón volví 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 volvió el verano como siempre en todo Chile lo estamos esperando COPEC primera en servicio el Nico en el segundo set ganó el primero 6 a 3 va a venir a servir Nicolás Massu para ratificar así entonces el quiebre que tiene en este segundo set sobre el español Gorka Fraile gran posibilidad por la manera como ha encarado este segundo set Nicolás Massu que está lleno de energía estimulándose y activándose ha estado sirviendo muy bien lleva siete haces cantidad no no mínima en tipo de superficie como esta y contra un jugador como el español que se para muy muy atrás siempre tiene posibilidad de meter la raqueta pero el potente servicio de Nicolás ha causado estragos en el español el lindo al lindo salvaje debel todo los el Buen saque No iba tan fuerte Iba con kick y con velocidad Al mismo tiempo y muy buen ángulo No sé No sé, yo la veo pegadita a la línea Está muy cerca a la línea Pero Adao está ahí mismo Sabe cuál es la marca, no la va a perder Está adentro, está adentro, claro Los Lightman Ahí está, mira, mira Si pega la línea, pero Clarita Aquí no hay challenge Hawkeye Avanzamos con los marcadores Electrónicos Triste iguales Cuarenta a treinta Cuántos hace el día más Ocho Buena, bueno, lo está tal como lo quería Fue con Masu Masu que en la tres uno Lo sacó justamente al lado Que se corrió Bueno Y luego Tenía toda la cancha Se arriesgó un poquito Pero la metió Tres a uno Sirve Gorka Fraile Uno a tres Quince Quince Buscó, buscó, buscó la derecha El viento iba En contra de su movimiento Que a veces la llevaba Más hacia el revés Quince iguales Treinta a quince Cuarenta a quince Cuarenta a quince Juego Juego entonces Para Fraile Un regalito de Masu Masu gana tres dos Tres a dos Va a volver para servir Nicolás Masu Me lo presta Aló Compadre Chuta Me quedé dormido ¿Qué? ¿Ya estoy acá ya? Porque sabemos que en verano Tu día comienza de noche Ya comenzó la tarifa prepago After Hour Movistar Podrás hablar toda la noche A cero coma un peso el segundo Y enviar los mensajes de texto Que quieras Por solo novecientos noventa Pesos mensuales Cámbiate ahora Llamando al uno cero tres Porque tu día comienza de noche Tú nos inspiras Movistar Muy bien Hubo cambio en lifespan Mauricio Claro ¿Cada cuánto rato el cambio? Cada cuarenta y cinco minutos Más o menos Tres a dos Gana entonces el Nicolás Viene para servir el chileno ¿Ibas a decir algo Jaime? No El tema de los jueces de línea Pensamos que tenemos buenos jueces de línea Y efectivamente yo creo que eso es lo que Los árbitros del ATP Vienen a verificar todos los años Así que yo pienso que Bueno Uno puede equivocarse Y Pero si unas felicitaciones Para el cuerpo de árbitros Y los árbitros Que hacen el trabajo en Chile Durante el año entero Con los menores A los Distintas ligas A los Empire Ustedes les tienen que pagar también Jaime Como También Ustedes les pagan No la ATP Nosotros Y hay gastos también ¿Y cuánto gana un Empire Por un campeonato? Gana lo suficiente como para No son Mira, te podría decir la cantidad Pero es un Es un sueldo Un valor por semana Que es suficiente para Para no tener que hacer otra cosa Se viven de esto Exacto 15 iguales Buen regalo ahí para Nico Mauricio Dime Y ya tenemos resultados Que se estaban jugando Paralelamente al partido De Nicolás Mazú Ya Junqueira Derrotó por 6-3 y 7 Es Perdón Es Ganó Iván Navarro Ganó Iván Navarro Pastor el español Por 6-3-7-6 Al argentino Junqueira Y Luis Orna Derrotó por 6-3 6-1 Al brasileño Ricardo Melo Anda bien Orna Orna está peligroso Esa va a ser una carta Que Pasa cuartos de final Entonces Orna Exacto Y también lo hace Iván Navarro Pastor ¿No? No Le queda al duelo Con Carlos 40-15 Exacto Ah Entonces ¿Con qué Entró a reemplazar a Claudio? Entró como Lucky Luce Ya Es decir La idea es que no haya partido Que toda la programación sea completa Pero está bien Perdón Pero ya jugó Perlo Que el partido Que le correspondía con Con Gaudio Falta el partido de Perlo Con Iván Navarro Pastor Ah Perfecto O sea Perlo que tiene la primera opción Hoy día Exacto Perfecto Entonces Junqueira Que sin coser ni cantar Se ganó 5 mil dólares Claro Eso hay que descontárselo a Claudio Del la Del fee Que recibe Para poder De la garantía Para poder pagarle al otro Juego Juego más Buen juego de Nicolás Massu Se pone 4-2 arriba Massu gana 4-2 Yo estoy preocupado Cuidarle el bocillo A los hermanos Fijol Apreciamos eso 15-6 ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un poquito de explicencia Sí, no sé Algo en la cabeza Nico 30.000 Vamos Nico Nos regale De la sensación No será que sentí un dolor Y eso lo Lo frustra pensando En lo que viene Todo le falta Ya lleva 2 Ninguna al Nico ¿Oh sí? Sí, le tengo 2 También al Nico Lo que no ha hecho Ninguna es El Español No Eso es la PAUM Exacto El BLOOPER Ahí sí Con Nicolás Habla con su coach Y Yagas Lo mira Y lo mira Y lo mira Para ver si el coach Contesta Porque si contesta El coach Lo retan 40-30 Otro regalo Al Nico 1 hora 20 De partido Hasta el momento Largo Primer servicio Y se le fue 40 iguales Opción para Nicolás Muy bien Muy buena devolución De Nicolás Que tiene punto de quiebre Ventaja No sé Nico no quiere correr Está Tratando a enviar La devolución Más efectiva posible Fue con Mazur Mazur gana 5 a 2 En este segundo set Cambio de pelotas Por favor Mazur gana 5 a 2 Se ve una cuenta fácil Para un partido Volví 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 Tía Tanto tiempo Tía Lecce tanto el nero Tío camarón Volví Volví Volvió el verano Como siempre En todo Chile Lo estamos esperando COPEC Primera en servicio Volvemos con Las imágenes De la cancha Misma Desde la red Misma Para apreciar La gran cantidad De gente Que ha llegado A ver Y a presenciar Este partido Entre Nicolás Mazur Y Gorka Fraile En el día De los chilenos Está ganando El Nico Y está pasando A cuartos de final Esta noche Fernando González Debuta frente A Tiago Alves Del Brasil Más tardecito Juega acá Para que la gente Que está acá En el curso Se quede Adrián García En dobles En dos partidos más Primero juegan Alessio Di Mauro Y Albert Portas De España Contra Marcelo Melo Y Andresa De Brasil Y luego Pablo Cuevas De Uruguay Adrián García De Chile Contra Carlos Belloc De Argentina Y Martín Basayo Arguello De Argentina Un partido Difícilísimo Sirve el Nico Para cerrar 15-0 15-0 Buen saque 20 minutos Durado este set 54 Duró 56 Por aquí Hemos tenido Hemos tenido Solamente Un juego Que ha ido Pasado La igualdad Con ventaja Todos los otros Han sido mucho más Cortos Doble Muy bien Nicolás 30-0 Está a dos puntos Le conseguí Su paso a cuartos Desperder sus primeros 20 puntos Acá en Viña Recordemos que Defiende la final Del torneo Del año pasado Y está jugando Como va a llegar A la final Está jugando Muy bien Aunque él no esté Muy conforme Yo creo que está jugando Bastante bien 40-0 Otro Ace Y el Nico Está con Tres puntos De partido Uy No le falta La primera Del Nicolás Mazur En el partido Quiere cerrar Con un saque Nomás Y lo puede hacer Bueno Tiene Esta y otra ocasión Más Para buscar El as Ganador No va a ser Esta Tercera Doble Falta Nicolás Mazur En el partido Lo pone suspenso El Nico Si Lo pone suspenso Bueno El Nico siempre ha sido Dramático Por suerte Porque ya iba mal No quiere más El Nico No Se quiere ir Rapidito Si Se fue Muy bien Ha ganado Nicolás Mazur En una hora 26 minutos A Gorka Fraile 6-3 6-2 6-3 Y 6-2 Y es el primer chileno Que se instala En los cuartos de final De este torneo Nicolás Mazur Entonces Pasa A cuartos de final En el Movistar Open Acá en Viña del Mar Nos vamos Para que Pancho Navarrete Pueda conversar Con el jugador nacional Si porque estamos Con Nicolás Mazur El doble medallista Olímpico Nicolás Segundo triunfo consecutivo Ya estás En los cuartos de final Otra vez No te fuiste muy conforme Hoy quizás Te vas un poquitito Más conforme No La verdad que no No Eh Un poco regular Y Estoy poco regular Entonces Eso me hace Ponerme un poco enojado Pero Apenas que van pasando Los partidos Tendré que Tendré que Ir mejorando Pero me imagino Que te ayuda esto De ir sumando victorias Ir avanzando etapas Si Lógicamente Que entre más ganás Mejor te sentís Y Y vamos a ver Qué pasa El viernes ¿Te gustó más hoy El estadio? Mucha más gente Apoyándote Si Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Jugar acá Y Y espero que este año Pueda llegar Lo más alto posible Bueno Ahí estaba Las felicitaciones entonces Para Nicolás Mazú El doble Medellista olímpico Que ya está instalado En los cuartos de final Del Movistar Open Viña del Mar 2007 Muy bien Ahí estaban entonces Las palabras de Nicolás Mazú Ahí estamos viendo Las estadísticas De este partido Poco efectivo Poco efectivo con el servicio A pesar de que tuvo 10 haces Nicolás Mazú Es bien Extraña La 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 estadística Ahí está la firma De Nicolás Mazú Jaime Para un partido Donde Cometió 5 Le faltas El chileno Donde tuvo 37 tiros ganadores Contra 9 De Fraile Y ahí está la diferencia Porque tuvo mucho más Errores no forzados Nicolás Mazú Pero En los tiros No forzados En los tiros ganadores Definitivamente El Nico Marcó una tremenda Diferencia De Jaime Si no No cabe duda Que Nicolás jugó Distinto a la opinión Personal de él Que es muy crítico De lo que hizo Yo pienso que jugó bien Es decir Hizo un partido Para ganarlo Para ganarlo Punto Y Gorka Fraile Sabe jugar No cabe duda Que Gorka Estuvo bastante inseguro Que estaba Quien sabe molesto Por el viento Que se yo Pero de todas maneras Nico mostró Jugaba muy buena Mostró eficiencia En su derecha Eficiencia En su servicio Realmente no No sé por qué Él está en crítico De lo que está haciendo Si un partido ganado Un partido ganado No hay que darle Más vuelta a eso Bueno Se va el Nico Entre aplausos De la gente Y aquí tenemos Al ganador Entonces Del concurso Del día de hoy Vamos a verlo De inmediato Se lleva Una raqueta De tenis Pelotas Y todo lo demás El 85494 Y ya lo está llamando Don Willy Para entregarle Entonces su premio Nosotros Lo dejamos cordialmente invitado Agradeciendo a Jaime Una vez más La compañía Para que nos encontremos En un ratito más A las 9 La compañía de la compañía de la compañía de la compañía